Edgar, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Oye, platicándose un poquito acerca de todo lo que está sucediendo con el río Colorado, la importancia, las acciones, todo lo que se está llevando a cabo, por favor. Sí, claro, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos a su auditorio. Bueno, pues el día de hoy vengo a platicarles un poquito sobre eso, el trabajo que está llevando a cabo la Alianza Revive el Río Colorado, que es un conjunto de seis organizaciones que estamos trabajando juntas en lo que es la restauración del río Colorado en México, la restauración de los ecosistemas y también lo cual ayuda a la recuperación de la fauna, de la cual, por ejemplo, el río Colorado, pues dependemos como nuestra principal fuente de agua en el estado de Baja California. Y parte de lo que estamos haciendo es dar a conocer a la comunidad el trabajo que estamos llevando a cabo y la cooperación que llevamos a cabo con múltiples organizaciones, no solamente de la sociedad civil, sino también dependencias de gobierno, tanto de México como de los Estados Unidos, y actualmente nos encontramos en medio de preparativos para un evento muy importante a nosotros, que es el festival Revive el Río Colorado, en el cual les vamos a dejar conocer un poquito más del trabajo binacional que llevan a cabo los gobiernos de México y de Estados Unidos, lo cual permite todas estas acciones de restauración, también los avances que ha habido en cuanto a restauración del río Colorado, el hábitat y el río en sí, y también como ahora con estos trabajos de restauración y todo el trabajo que estamos haciendo de involucramiento con la comunidad, pues cada vez hay más gente que renueva esa conexión que se ha perdido entre la gente y el río. Y bueno, también un poquito del trabajo que estamos haciendo en el Valle de Mexicali, en el río Colorado, pero también en otras partes del Estado, para promocionar las mejores prácticas para el uso suficiente del agua, que es un recurso tan importante principalmente en una región como es Baja California. Edgar, platícanos un poquito más de este involucramiento que se está teniendo con la comunidad, porque muchas veces está esa parte de la exigencia de la sociedad, que todo esté bien, que se renueve, que haya resultados, pero realmente la gente se está involucrando. Sí, y cada vez más. Hasta el momento han participado cerca de 10 mil voluntarios en diferentes eventos de tanto restauración como de otro tipo de eventos, como limpiezas en el río y en algunos drenes que son tributarios del río. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Alianza Revive el Río Colorado. En Instagram nos pueden encontrar como Y también para conocer más de este evento, que es el festival virtual, pueden buscar alianzarevivelriocolorado.org, en donde además se van a poder enterar de oportunidades que tenemos de participar en eventos de restauración, de limpiezas en el río. Además de esto, también ha habido muchas escuelas que nos invitan a dar pláticas o que ellos mismos replican la información que nosotros producimos para incluirlo como parte de sus materiales en sus clases. Entonces, sí ha habido involucramiento de la comunidad, cada vez es más, pero aún así sigue siendo falta más participación. Entonces, si quieren conocer una forma de participar, una forma en la que pueden apoyar los esfuerzos de conservación, de restauración del río Colorado, que repito, es de donde viene el agua que utilizamos en Baja California, pues ahí están apareciendo nuestras redes sociales en las que se pueden enterar de oportunidades para participar como voluntarios. Edgar, y cuéntanos un poquito más acerca de este festival, de qué va a tratar, porque es un festival virtual. Sí, es un festival mixto. Actualmente, estamos llevando acá un par de eventos en vivo acá en Mexicali y en Servicio de Río Colorado, que son participaciones en espacios que ya existen, como Tianguis Orgánico, las noches de restauración ahí en San Luis y algunas visitas a los sitios de restauración. Y tenemos toda la otra parte que es el festival virtual, que está bien padre, porque mira, para todas las personas que quieren conocer más sobre los esfuerzos de restauración, pero que no tienen la oportunidad de viajar desde Tijuana, de Ensenada, de Rosarito, de Tecate, hasta Mexicali para estar presentes ahí en el río, pues les estamos trayendo todo esto a la comunidad de sus casas, ¿no? A algo tan accesible como puede ser su dispositivo móvil en el que pueden ver, porque vamos a tener ponentes que van a estar hablando y vamos a estar mostrando también, compartiendo experiencias virtuales sobre todo este trabajo que hemos hecho, por ejemplo, cómo es que México y Estados Unidos están cooperando para permitir estos esfuerzos de restauración, qué se ha hecho en esfuerzos de restauración tanto de hábitat como recuperación de fauna, también todo esto que tiene que ver con el embrucamiento comunitario y las prácticas con las personas y, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo con agricultores en el Valle de Mexicali para hacer un uso más eficiente del agua y, bueno, también van a poder enterarse de qué es lo que podemos hacer en nuestras casas para hacer un uso más eficiente del agua. Todo eso desde la comunidad de su hogar. Así es. Edgar, digo, felicidades, porque sé que están trabajando muy, muy duro y que es un trabajo en red, o sea, son varias asociaciones civiles las que trabajan, pero me gustaría preguntarte, Edgar, ¿cuál es el pronóstico? Yo sé que depende mucho y que puede cambiar dependiendo de cómo nos vayamos sumando, pero hasta ahorita ¿cómo ven el proyecto y cómo lo esperan en algunos años? Hasta el momento hemos tenido buenos avances, hemos tenido al menos desde 2014 tres o cuatro eventos en el que hemos logrado que el río se reconecte nuevamente con el mar. Llevamos 450 hectáreas de hábitat restaurado, más de 30 mil árboles plantados de especies nativas y cerca de 20 mil hectáreas, lo cual es bastante en cuestión de conservación de humedales en el delta del río Colorado. Sin embargo, no es suficiente. Los escenarios de cambio climático y además de los escenarios de lo que viene en el futuro, la realidad es que actualmente nos encontramos en una sequía bastante fuerte, lo cual hace más importante ahora que nunca el cuidado del medio ambiente y sobre todo el cuidado del agua. si no hacemos algo ahora, nosotros, pero también la comunidad científica internacional está de acuerdo de que no vamos a lograr los objetivos que tenemos planteados como a nivel global para el 2030. Entonces, el momento es ahora. Estamos en estos cinco años en el que tenemos que hacer realmente cambios radicales en la forma en que utilizamos nuestros recursos naturales para poder conservarlos y que las futuras generaciones puedan disfrutar de esto que ahora tenemos nosotros prestado y que en realidad les pertenece a las futuras generaciones. Edgar, pues te súper agradecemos. ¿Cuáles son las redes sociales donde podemos seguir todo el festival? Sí, nuevamente, en Facebook nos pueden encontrar como Alianza Revive el Río Colorado y en Instagram nos pueden encontrar como arroba Revive el Río. Perfecto, pues Edgar, te súper agradecemos y esperamos poder seguir en contacto para que nos sigan platicando todas las acciones y todo lo que se está haciendo en esta parte. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Que tengan bonito día. Gracias a ti por la información. Bueno,